Nos quedaron muchas cosas picando, pero sin embargo vamos a darle seguimiento. ¿Cómo corroboramos que justamente eso se va a invertir en todo esto mencionado? Y que no va a ir solamente en aumentos de sueldo. Nosotros tenemos más funcionarios que no sé qué cosas en su sueldo. Sí, imagínate por el personal de Blanco, justo acá al doctor, no le quiero meter en polémica, pero tiene que concursar el personal de Blanco para que se le aumente 400 mil guaraníes. No, y por eso digo, vamos a ir, sigamos a ir punto por punto en muchas cosas que vamos a seguir insistiendo con la gente de la Junta Municipal, porque como contribuyentes tenemos que ver y cómo nosotros corroboramos, o sea, dónde nosotros podemos ser contralores de todo ese mundo. Deben ser contralores. Tenemos que ser contralores y le decimos ahora, obviamente que vamos a investigar y obviamente que nos vamos a poner un poco interiorizar. A mí no me parece absolutamente descabellado que empecemos a indagar, si no, ¿en qué se está gastando la plata? Exacto. Bueno, ahora vamos a temas que también es bastante interesante de charlar, Sol. Hablamos de cómo detectar, porque muchas veces por desconocimiento se nos pasa encima, situaciones graves que pueden ser vistas a tiempo y eso puede evitar muchas cosas. Exactamente. Hablamos de red flags, les decimos banderas rojas, situaciones que debemos ver en los chicos y chicas, ¿verdad? En diferentes etapas, pero principalmente hablamos en la niñez, doctor, ¿no? Así mismo, y justamente hablamos del abuso como una suerte cuando hay una agresora agresora que intencionalmente produzca algún tipo de daño, ya sea físico, sexual, también hablamos de un daño inclusive médico muchas veces, el abandono mismo es una causa también de abuso que podemos provocarle a estos chicos. Entonces, hay ciertos detalles que nos tienen que llamar la atención muchas veces, ¿verdad? Muchas veces ellos como principal elemento de escape se apartan de todo lo que sea social y eso es un dato que tiene que llamarnos siempre la atención, un cambio en su actuar diario, una disminución en el rendimiento escolar, una regresión en ciertos hábitos en el desarrollo, porque estamos hablando hasta 18 años y esa regresión puede ser hacer pipí en la cama de vuelta, empezar otra vez a tartamudear, hablar mal, todo eso son datos que nos tienen que llamar la atención muchas veces a padres, a padres en general, tutores, ¿verdad? Porque somos nosotros los que estamos en contacto con ellos, es un tema álgido, es un tema difícil, pero por lo menos padres y tutores y otra persona tiene que saber qué está pasando. Acá estábamos hablando, por ejemplo, las pesadillas, otro problema para dormir, el estar distraído es también parte de esta señal que nos tiene que avisar que está pasando algo. Ahora, cuando pasa este tipo de situaciones, doctor, es un momento difícil y papá, mamá a veces no sabe cómo actuar o cómo reaccionar. Sí, así mismo. Bueno, entonces, lo que nosotros tenemos que es, papá, mamá, darnos cuenta de lo que está pasando con ese chico. Entonces, estamos hablando de abuso en general, después nos vamos al abuso físico, cuando vemos lesiones que aparentemente no tienen una causa aparente, lesiones repetitivas, ¿verdad? O sea, alguna suerte, otra vez, de bajón del rendimiento, el abuso sexual se nota mucho en un chico que tiene una conducta hipersexualizada, un cambio en su sexualidad, una tendencia al aislamiento, ¿verdad? Y, o, ¿verdad?, alguna lesión, ya sea en la parte vaginal o alguna secreción o enfermedades de transmisión sexual o embarazo, que también puede ser y es parte de un abuso sexual. Cuando hablamos, lo decía usted, de abuso en general, ¿verdad?, y esos síntomas de alerta, hablamos constantemente también casos de bullying en la escuela, situaciones violentas en la institución educativa, porque a veces quizás sí hablamos de mayores involucrados, pero hay muchos casos en donde hay menores de edad que también están constantemente abusando de diversas formas, ¿verdad?, pero finalmente es un abuso de chiquitos. Eso se entrarían también dentro del maltrato emocional. Lo que pasa es, justamente, en un proceso diferente al nuestro, probablemente de estos chicos, ¿verdad?, tienen una capacidad diferente a la adaptación. Se nota muchísimo que la frustración es un problema que en ellos ahonda mucho y hay una suerte de pérdida de valor de sí mismo, pérdida de autoconfianza, entonces sucede mucho en las escuelas. El tema del bullying, ¿verdad?, es algo, una tendencia, y el hecho muchas veces de querer ser partícipe de un grupo social hace que tengamos que pasar ese daño emocional muchas veces que suele suceder, y por eso se está pasando mucho el tema del bullying, es algo muy actual. Claro, porque, por sobre todas las cosas, como dice Sol, cuando pasa en instituciones educativas, el niño parece que llega a la casa, se cierra en su mundo, y muchas veces no se abre por nada, y eso termina arrastrando en el transcurso del tiempo. Sobre eso hay algunas dudas también que te quiero consultar, doctor, ya a la vuelta de la pausa, y por supuesto, vamos a leer un poco también los mensajes de la gente a ver que consulta. Muy bien, espectacular, muy bien. Ya volvemos. Queríamos abordar con la teleaudiencia, y nos parece muy importante repasar lo que venía comentando el doctor, para aquellos que se suman, ¿verdad?, doctor, estos, no sé si, señales, estas alertas, que realmente tienen que llamar la atención. Sí, y bueno, y volvemos a recordar, el papá, mamá o los tutores son los que más conocen a los chicos, cuando hay un cambio llamativo en ellos, tiene que a nosotros ponernos en la alerta, cambio en el colegio, bajada de rendimiento, pesadilla o problemas para dormir, falta de una higiene adecuada, una regresión, diríamos, en el desarrollo, era ciertas situaciones que ya había superado, que vuelve otra vez hacia atrás, el aislamiento de ese propio chico, ¿verdad?, eso sería en general. Después tenemos cada maltrato, tiene su característica, el maltrato físico, tiene sus lesiones, aparentemente es una causa aparente, el maltrato emocional, tiene el aislamiento de ese chico, el abuso sexual, tiene, aparte de varias lesiones, tiene el embarazo o enfermedades de transmisión sexual, como también un signo llamativo, ¿verdad?, y todos tienen como consecuencia la afectación psicológica tiene ese chico, todos sí o sí necesitan un soporte por la repercusión que va a tener. Ahora, hay casos también, doctor, donde más difícilmente puede terminarse, hay casos que niños se trauman y se cierran en sí, y lleva un tiempo sin poder, o el hecho de encerrarse y no abrirse, tiene que ser también un indicador. Según los especialistas, psicólogos y psiquiatras, la marca que deja un abuso, sea cual sea el abuso, deja una cicatriz que no cura nunca, o sea, eso es algo que ya le marca a esa persona probablemente, en algún momento puede causar inclusive algún desequilibrio el día de mañana, ¿verdad? Entonces, nosotros como manejamos esa marca que nos han dejado, es como podemos desarrollarnos muchas veces, inclusive profesionalmente, pero esa aparentemente, según los especialistas, queda porque justamente es algo que marca la vida, ¿verdad? Y marca, y eso no quiere decir que uno no pueda decir, ¿no? Continuar con el rumbo, obviamente, trabajando en esa mala experiencia, quizás con especialistas y, bueno, un grupo de contención, yo creo que lo más importante es tener ese lugar seguro, y que ese lugar seguro sea la familia o el espacio más cercano que tengamos. Claro, yo creo que en el tema de salud pública, en general, también tiene que considerarse, también, el tema adolescencia y juventud como un punto importante ya a tener en cuenta, aparte de lo que es niño y adultez, a tener en cuenta en todo sentido, en la parte ginecológica, urológica, en los nenes, en la parte psicológica fundamental, y lo demás que es la parte de enfermedades físicas que casi no tenemos, pero la parte psicológica, y la parte de desarrollo y crecimiento y la sexualidad y otros temas son muy importantes para tener en cuenta, y a la gente acudir a una persona, ellos siempre van a buscar una persona con quien contenerse, si no podemos ser nosotros, buscar a un especialista que le pueda orientar. Que de hecho es importante siempre, desde temprana edad, porque no solamente porque algo ocurra, sino que también cada vez a más corta edad es necesario a veces ese acompañamiento para tener un crecimiento también. Antes nos acostumbrábamos solamente a la violencia física inclusive, pero ahora cambiaron los tiempos, eso empeora una violencia física con el chico o chica, ¿verdad? Entonces hay que buscar las estrategias, por eso tenemos los profesionales que podrían servir de contención inclusive para mejorar en todo lo que sigan nuestros chicos. Nosotros nos estamos quejando siempre de lo que está pasando, pero nos estamos invirtiendo en el presente, que son nuestros chicos que van a ser el día de mañana nuestros políticos, nuestros profesionales, nuestros todos. Ese tiempo de calidad, que es lo que a veces siempre hablamos acá, en este espacio, cuando hablamos de la infancia y la adolescencia, es lo que a veces se nota que falta, ¿no, doctor? Tanto de los padres como tutores, entendemos, son tiempos complicados, papá y mamá tienen que salir a trabajar, en muchos de los casos solamente está mamá, o está un tutor, el abuelo, la abuela, y a veces no nos damos cuenta de señales como esta, en medio de ese voraje en el día a día, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que más hay que ajustar. También, y están los contactos, los que están siempre en contacto son los profesores, también los maestros que suelen darse cuenta, papá o mamá, una hora al día para hablar y saber qué está pasando. No, es que no queda otra, adaptarnos a los tiempos nuevos, ¿verdad? Exactamente, hay que estar atento a estos indicadores y a las señales principalmente. Doctor, un gusto hablar siempre con ustedes. Un gusto, muchas gracias. Hay mucho para decir y espero que la gente siga googleando, buscando eso, está todo. Entonces, hay los especialistas y consulten, por favor. Exactamente. El próximo, Marta, vamos a estar con otro tema interesante. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor, muy amable.